Esto es una cosa bastante fuerte, muy difícil. Una persona que te engañó vilmente, te traicionó, te fue infiel y definitivamente aquí estamos viendo la torre. Sin embargo, tú estás como esperando en la bajadita a que esto se dé, a que esta persona regrese como lo estamos viendo acá. Sí que te tengo que decir sin pelos en la lengua, como digo siempre, que esto se va a tardar, esto va a pasar un tiempo, esto no es ya, esto le falta bastante tiempo para que esta persona vuelva y regrese. Pero tengo la sensación de que cuando regrese, tú lo que le vas es a decir cuatro cosas bien dichas y vas a seguir tu vida. Pareciera que lo que estás es esperando, nada más tener esa satisfacción de que esa persona regrese. Y vas a ver que sí, solamente que no es por ahora. Así que ahí te dejo con esa lectura. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver las cartas, lo que nos hablan hoy y si hay la posibilidad, si las cartas así lo dicen, si la lectura así lo permite, vamos a ver a calcular más o menos el tiempo, el tiempo de lo que sea. Así que por eso digo, vamos a ver si la lectura así me lo permite. No todas las lecturas permiten calcular el tiempo. Así que vamos a ver entonces con muchísimo cariño, amor y sobre todo con muchísimo respeto, vamos a ver lo que nos dicen las cartas en este momento. Aquí se ve que lo que hay es como especie de un querer renovar una materialización o quizás materializar algo por primera vez. Vamos a sacar de una buena vez las cartas, a ver qué nos quieren decir. Ay, 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 mira lo que pasa aquí. Ay, uy, mira, sí. ¿Qué sucedió acá? Alguien que va a venir a pedirte que por favor le des una nueva oportunidad. Es una persona que de verdad la puso de oro y tú realmente pudiste haberte dado cuenta. Alguien te pudo haber dicho le descubriste, pues vamos a estar claros. Pero descubriste una infidelidad o descubriste algo raro con esta personita, bien sea porque se te perdía, porque de repente a lo mejor si no estaban viviendo juntos, era una persona que de vez en cuando y de cuando en vez te buscaba. Puede ser que le puedas haber descubierto que tenía otra familia. Puede ser que le puedas descubrir tantas cosas que pudo haber hecho a escondidas. Y aquí está la carta y definitivamente te has enterado de eso, pues te descubriste eso. Sin embargo, yo veo que en el fondo, a pesar de los pesares, veo así como que si tú de una manera u otra quisieras ver qué realmente va a ser esta persona. Es como que si tú, a pesar de los pesares, no has tomado decisiones para irte, sino que tú estás esperando a ver qué otra cosa va a hacer esta persona. Si te va a llamar, porque lógicamente tú aquí se ve que rompiste la relación de tajo. Aquí se aquí se ve que tú mandaste a esta persona de una buena vez y aquí se está viendo la ruptura. Aquí está la torre. No lo podemos negar. No podemos negar. Pero debido a que se rompió la redacción por algo que alguien pudo haber hecho muy fuerte, muy duro, contundente para mí, que pudo haber sido realmente le descubriste un paquete chileno. Aquí está esta persona. Le descubriste algo por ahí que tenía escondido y por supuesto no le pudiste, no pudiste, sino decirle hasta aquí llegamos. Pero igual yo estoy viendo, yo no voy a criticar ni te voy a decir eso es tu vida, que tú estás como esperando a ver qué resuelve esta persona, a ver si esta persona viene a pedirte un perdón, a ver si esta persona de verdad viene arrepentida o no. Tú estás esperando. Muy a pesar de todo, porque realmente tú también quieres a la persona. Esto fue algo así, improvisto. Tú te quedaste sorprendido, sorprendida con esta situación. No te la esperabas. Entonces es lógico pensar, lógico que tú no vas a dejar de quererle de un día para otro. Esto parece ser que acaba de suceder. Hace poquito sucedió esto. Pero en vista de eso, de que hubo esa ruptura, esta persona está analizando la posibilidad de una vuelta. Está analizando la posibilidad de una vuelta y está mirando, buscando la manera de encontrarte. Está como decir, estabilizándose, trabajando por eso, tratando de buscar la manera de pedirte un perdón, de darte una explicación. De que en verdad, mira, quiero que me perdones, no sé qué me pasó, cometí esa falta, lo reconozco, yo sé que sí, tal y qué sé yo. Mira, esto, más que todo, sabes, esto viene por justicia divina. Esto tenía que suceder. Quizás tú eres, tú y esa persona probablemente sean llamas gemelas. Es algo que tú no puedes, como decir, tú no has podido dejar de pensar en esa persona, muy a pesar de que se portó muy mal contigo porque te hizo esa traición, te traicionó, te fue infiel. Entonces, tú a pesar de todo, tú le quieres. Mientras más una persona se porta mal en el amor, muchísimas veces uno como que más le quiere, ¿no? Y esto es por cuestión, sencillamente, de, ¿cómo digo? De por destino, por ley divina. Sin embargo, yo te veo a ti también en una posición, oye, en la que estás muy, pero muy tranquilo, muy tranquila. Tú estás esperando a que esos frutos se vuelvan a dar, a que esa persona pueda buscarte. Tú estás solo o sola en este momento, pero dejaste la puerta abierta, dejaste ese portón abierto, y con esa energía de la emperatriz, tú quieres que en cualquier momento esta persona venga a darte explicaciones. Probablemente, a lo mejor, cuando te dé explicaciones, tú estabas esperando eso nada más para mandarlo por un barranco para abajo, empujarlo o empujarla por un barranco para abajo. Puede ser, pero tú quieres y estás esperando ese momento, ese preciso momento que llegue esa persona, que no sabemos si a la larga será para tú de verdad sacarle en cara un montón de cosas, o para sentirte, como decir, bien servido, bien servida, cuando venga a pedirte que, por favor, le perdones. Porque a eso es lo que viene, a pedir perdón. Realmente no va a dar una explicación porque no tiene explicaciones que dar. Es una persona que no tiene ninguna explicación que dar. Es realmente, así son las cosas y así es. No hay nada que hacer. Mira, ahí está esta persona de nuevo regresando. Está ya regresando de nuevo. ¿Entiendes? Quizás a lo mejor en el momento en que esa persona venga, para muchos de ustedes, seas tú quien te tengas que ir. Como decir, tú estabas esperando nada más a que esa persona viniera a pedirte un perdón, para decirle, hasta aquí llegó. Yo sé que tú lo estás esperando en la bajadita. Tú estás como esperando en la bajadita que esta persona venga a buscarte, porque tú tienes el presentimiento, tú tienes el sentimiento, tú tienes la impresión, la intuición de que esta persona va a volver. Por alguna razón, eso lo debes de saber tú. Ok, entonces, en vista de eso, como sí sabes que puede estar pasando acá, vamos a sacar aquí entonces un tiempo. Vamos a ver, porque veo que estás bastante como esperando, muy ansiosamente a que esto se dé, como esperando a que esos frutos se den, ¿verdad? Entonces, vamos a ir sacando, voy a mezclar aquí varias cartas al derecho y al revés, y vamos a ver entonces los arcanos mayores, qué tiempo te pueden estar dando para que esta persona pueda venir. Un aproximado, ¿de acuerdo? Esto es un aproximado, pero yo sé que tú estás esperando a esa persona, bien sea para luego quedar satisfecho, satisfecha de que vino a buscarte, y luego zamparle un portazo, o quizás a lo mejor para volver con esa persona, no lo sé, porque aquí no me lo están diciendo, es algo que solamente a ti te corresponde, ¿ok? Voy a sacar una carta, aquí, esta carta, y es la que nos va a decir entonces para cuándo puede ser. Aquí sale el ermitaño invertido, ¡uy! Esto lleva tiempo, esto es de bastante tiempo, esto no es tan ya, esto puede durar hasta años, esta situación así. Es una persona que en verdad sí fue un dolor, una ruptura muy grande que hubo acá, esto fue bastante fuerte, quizás esta persona, aunque quiere volver, o se ve que va a volver otra vez a iniciar, a querer entrar de nuevo en la relación, pero eso no es todavía. Tienes que seguir tu vida adelante, tienes que darle tiempo, es de bastante tiempo, esto va a pasar tiempo. El ermitaño, el ermitaño es muy lento, el ermitaño es sumamente lento, y si te ha invertido, pues muchísimo más, ¿entiendes? Así que espera esto, pero no ahora, pero de que viene, está viniendo, porque inclusive aquí veo celebraciones, de paso, te veo a ti celebrando también, tú solo o sola, te veo haciendo sociabilidad, te veo conociendo gente, te veo que tienes proyectos, inclusive tienes buenos proyectos para ti. Y esta carta de la emperatriz de paso me habla y me dice que lo que estás tocando lo estás convirtiendo en energía positiva, en provecho, en evolución para ti. Así que no te creas que todo lo que, que todo, que cuando se acaba aquí, una relación se acaba el mundo. No, al contrario, esto es como un break para ti, para que tú realmente puedas también considerar muchas cosas, entender tantas cosas, aprender quizás de lo que pasó, y que cuando llegue lo que tiene que llegar, realmente sea ya muy provechoso para ti. Probablemente puede ser que a lo mejor tú también, en este transcurso de tiempo que es un poco largo, tú quizás a lo mejor encuentres también a alguien, puede ser, y ese alguien que puedas tener en tu vida, que puedas llegar a tener en tu vida, sea realmente la persona correcta. Así que vamos a ver qué pasa. Pero eso sí, te quiero, te quiero decir, ¿no? Estas son las cartas de esa persona de la que hablamos, de ese firi firi o de esa firi firi. Esta persona queriendo de nuevo otra vez pensar en una vuelta. Así que, si esto es así, quiere decir que a esta persona realmente no le va a ir muy bien estando fuera de ti. No le va a ir muy bien. Lo que pasa es que esta persona va a empezar a recibir esas facturas un poco tarde, pero cuando las empiece a recibir y las tenga que pagar, ahí es donde va a empezar a pegar gritos. Tú vas a ver. Así que, ten confianza en esto. No te preocupes, ahí nos estamos viendo entonces en un próximo video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos vemos. Bye.